Estas imágenes satelitales muestran el poderío de IOTA, huracán de categoría 5, intensificándose. IOTA es considerado por expertos como un huracán devastador que logró vientos de más de 250 km por hora y es considerado extremadamente peligroso. Pero no solo Nicaragua debe estar alerta. Según el Centro Nacional de Huracanes, IOTA ocasionaría inundaciones en varios países de Centroamérica, que apenas se recupera de los impactos ocasionados por ETA. IOTA es la tormenta número 30 nombrada en 2020, el sexto mayor huracán y el primero de categoría 5 este año. Igualmente, IOTA es considerado el sistema ciclónico más tardío en formación y suma para la quinta temporada de huracanes consecutiva, con por lo menos un huracán categoría 5 desde 1932.